El objetivo principal para ayudarle a la persona, nosotros hacemos dos veces al mes, nosotros vamos en todas las comunidades que necesita, les brindamos nuestro servicio. Nosotros somos un equipo de 15 médicos, un voluntario, un equipo completo como 30 o 40 personas. Nosotros sentimos el amor para brindarle el servicio que nosotros tenemos a la persona más necesitada. He estado llevando un trabajo a nivel nacional en todos los municipios, en todos los sectores de nuestro país. De dicho paso felicitar a la fundación que hoy en día está llevando este operativo médico, la cual estamos hoy en día en las ginas de Llamasá. Ojalá que se unan cada día más movimiento y personas que quieran hacer el bien sin mirar a quién, que aún que nada más no es en campaña, sino que se acuerden, que se acuerden que los problemas siguen, que hay soluciones, que a través de la fundación del doctor Cruz y Minian, así como la fundación que representa el doctor Salomón, se pueden hacer mucho bienestar por el futuro de cada persona. Gracias por esta actividad que se realizó aquí en este centro, lo cual conlleva grandes tranquilidades a estas comunidades. Por lo que nosotros hoy, esta comunidad, ve con Benaplácito de que estos operativos se hagan y se lleven a cabo. Como estaba explicando, nada más no es operativo, sino también que orientan respeto a lo que es la educación. Bueno, la mayoría están presentando lo que son hipertensión, que es una de las cualidades que más se presenta en estos casos, la diabetes, que viene prácticamente en conjunto, ante también los dolores musculares, personas que son del campo, que viven trabajando a diario, incluso mayormente se maneja también en lo que es el ambiente, lo que es el clima tropical, estamos frente a también un proceso gripal, que es lo más elocuente y procedente que tenemos hasta ahora. Hay mucha deficiencia en el área preventiva de la salud, que el presidente de la República tiene que saberlo, porque a él le dicen una cosa y a otra que se está aplicando. Este programa también es para darle asistencia a los educandos y darle una orientación social a los educandos en las escuelas, tanto primarias como la básica, la secundaria, y darle una asistencia a los directores que tienen una preocupación encima de que sus alumnos tengan un resguardo, no solamente físico, sino también mental y que tengan una calidad a nivel de vida en base a la enseñanza que le dan en las escuelas, tanto secundaria como básica y la primaria.